7 Siete Dale, dale, dale entre más tarde y uno de ellos Y blanco, porque se puede salir Y se puede salir Y se lo viene así Vamos a ir Vamos a ir El pantalón Baja tú primero a la izquierda Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Tienen que ir a trabajar a la gimnasia para esta A partir de esos edificios Que vamos a ir a la de Estados Unidos Nosotros trabajamos La de los